... Padecemos como todos los barrios de calzada natural el deterioro paulatino por las lluvias, por la basura que se acumula en las alcantarillas, todo eso digamos que 10 años atrás habían hecho un trabajo no tan intenso pero bueno, bienvenido sea todo el contratiempo que acarrea, pero va a dar su fruto o sea, vamos a poder transitar con más tranquilidad, con más seguridad seguramente después hay que complementarlo con alguna obrita más por ejemplo, este barrio está entre medio de dos rutas, la ruta al puerto y la ruta 11 acceder o salir del barrio nos crea problema, no va a haber reductores de velocidad semaforización, algo con respecto a eso, no es cierto que lo estamos de hace rato teniendo en cuenta, presentándole como una inquietud de la zona no solamente del barrio, tenemos otros barrios lindantes que van creciendo el loteo Martelosi, que supuestamente le van a dar reconocimiento como vecinal va a tener que empezar a gestionar junto con nosotros Nazaret, y bueno, para el otro lado tenemos loteo Lorenzón Nuevo Milenio, Center estamos un poco afectados a todo este tema de la transitabilidad de las rutas y las calles internas, por supuesto Por el otro lado, trabajo que se realiza en compañía del municipio pero vecinos que no fueron ajenos porque hicieron su aporte Sí, acá hay muy buena predisposición, muy buena calidad de vecino que en lo posible aportan, participan aportando y bueno, seguiremos para adelante con esa historia de que los aportes no sean en vano que se pueda disfrutar de todas las mejoras iluminación, señalización y el caso de los accesos que estoy diciendo